Hay un rumor y es que supuestamente se dio de baja en Venezuela. ¿Qué información tiene el gobierno colombiano? Son en este momento informaciones que se están verificando. Estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente pronto tengamos alguna corroboración o informaremos oportunamente. ¿Qué fue el último que supió del paradero Iván Márquez? ¿Dónde se encontraba? Él estaba en Venezuela, él ha estado en Venezuela, protido por Nicolás Maduro, eso lo sabe el mundo entero. ¿Apósito de Maduro usted dice que no lo va a dejar entrar en caso de que sea la posición del presidente electo? No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República como presidente legítimo de Venezuela y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio colombiano. Yo ya deje la presidencia ya que el próximo presidente decida qué relación va a tener con él.